Ahí se encuentra María Estefanita Islado, así que muy buenas tardes a todas. Nos vamos entonces ahora con Angie, con Angie Juárez, desde la Dirincri. Angie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Exactamente, estamos aquí en la Dirincri, donde el coronel Víctor Reboredo viene dando información sobre una importante desarticulación de una banda criminal. Él hablaba que se trata de la banda criminal Los Tratantes de Lince, la misma que también forma parte, nos decía, de la facción de los Hijos de Dios y esta pertenece a la organización criminal tan conocida, El Tren de Aragua. Ellos estarían presuntamente inmersos en la Comisión de los Delitos contra la Dignidad Humana, la trata de personas con fines de explotación sexual agravada y, bueno, finalmente él dice que se han rescatado a dos víctimas. Escuchemos parte de lo que él está diciendo. Ya, ya, controlados, los teníamos controlados en la jurisdicción de Lince, los actores criminales fueron puestos a buen recaudo, oportunamente capturados en diferentes lugares y ahora nuevamente aparece esta cepa criminal. Nuevamente, nuevamente la Policía Nacional de Perú, en compromiso con ustedes, ustedes han hecho seguimiento a través de sus prestigiosos medios a esta intervención, han podido escutar, han podido verificar lo que indica esta persona en irrestricto respecto a los derechos humanos y estamos seguros que en los próximos días encontraremos esta interrelación en cuerda separada de investigación que se sigue entre la flagrancia y el asesinato de esta dama. Cabe precisar también que la dama, por naturalidad y legítimo derecho de vida, había tenido unos problemas con una persona de nacionalidad peruana, unos problemas de convivencia, sin embargo, sin embargo, por el desarrollo de la actividad criminal y lo ha copiado hasta este momento, va tomando fuerza la primera hipótesis. La supremacía, la hegemonía de estos grupos aislados que se resisten, que se resisten a dejar este tema en las extorsiones, a ciudadanas, extranjeras, que lamentablemente aún continúan conviviendo con este flagelo de la violencia psicológica. El día de ayer han sido liberadas dos damas que tenían entre sus pertenencias cuadernos, que era lo que ellos estaban sometidas a pagar por este siniestro personaje y su acompañante. Definitivamente son los más interesados de tener el control y desde ya es el vínculo objetivo para establecer técnicamente hasta este momento la vinculación con el asesinato. Estamos seguros que esta intervención rápida e inmediata generará más de un interrogante por parte de ustedes y estamos a su entera disposición para las preguntas. Bien, Carla, entonces el coronel nos venía informando sobre esta importante captura que se ha realizado a la banda de criminal los tratantes del ICE. Escuchemos que él sigue brindando más información. Una función. Su base, su teatro de operaciones es la caleta donde han sido intervenidos. Ahí hay un sujeto ya en proceso de ubicación, un ciudadano venezolano, quien era con otro sujeto que esto indicaría es el intervenido, se desplazaban en horas de la madrugada a hacer su patrulla criminal a bordo de una moto lineal con la cubierta de RAPI a recoger los cupos de las ciudadanas extranjeras que laboran en ese teatro de operaciones. Bajo ese escenario, la persona que usted indica habría sido seleccionada. La atable tiempo, la objetividad de la información que nos han dado ha sido verificada con la intervención de esta persona. Como le vuelvo a repetir, la información ha llevado a un 100% de riesgo. Esta persona tenía una granada ahí, activada. Pero siempre la Policía Nacional de Perú con un profesionalismo y con las ganas de servir se ha logrado primero capturar a esta persona y segundo, neutralizar este evento criminal. Porque objetivamente, acá no hay que victimizarse. En nuestro riesgo día a día, la suerte hubiera sido otra. Sin embargo, para eso estamos. Para eso estamos. Sabemos que estas fieras salvajes van a defender su territorio como lo defendieron donde convivieron, como fieras salvajes, como lo que son. Ayer se ha demostrado. Bien, Carla, entonces, como mencionábamos, el coronel Víctor Raboredo, jefe de la División de Investigación y Homicidios, viene brindando información sobre esta importante captura que, además, ellos estarían involucrados en el homicidio de una trabajadora sexual ocurrido en Lince ayer. Entonces, vamos a continuar aquí para que él siga brindándonos información. Volvemos contigo, Estudios. Muy bien, Angie. Muchísimas gracias por esta información. Y estaremos en contacto contigo, Cecilia Merita, por supuesto, y sigue brindando más detalles respecto a este macabro caso. Pero ahora nos vamos a Cieneguilla.